Tengo una buena canción para cantar, a ver... Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé de escribir Que nunca sorté las trampas del amor Ya que la voz es música y idea Nada más queda Desde el Estado de Aragua Maracay DJ Luigi Luigi No le enviaré Cenizas y rosas Y pienso evitar Mi voz es secreto Ya que la voz No le enviaré 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 Vivo podras Con el aire Con el aire A la voz Evangelias No le enviaré No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Dicen el matador Me dicen el matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro De mi habitación De mi habitación Pusiré en mano Este es mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador Papá, papá, papá La cana te tiene matador Matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas No te vayas Matador, matador Matador Matador, matador Matador Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie Me mire sufrir Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se versan lo pa' su matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello Entre polvos pica 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 Sufre mi amor Palabras no me tocan Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Desde el estado Aragua Maracay Desde el estado Aragua Maracay DJ Yo Luigi Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con desilusión No se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mal Nadie los quiso ayudar De verdad Nos dijeron cuántos chicos Huellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos Al final Terminaron para otros Coloreles y futuros Y dejaron a mis amigos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar De verdad Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Se juraba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy Pero no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo Los que hacen afición Me iré arrastrando a casa Con la sonrisa puesta Mañana oye si puedo Dormiré en la fiesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Más no me olvide Te voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Qué encontramos En esta agendilla De teléfonos Nunca se sabe Marta María del Mar Ana Elén estará No sé Pero voy a pasármelo bien DJ Luigi Desde el estado de Aragua Maracané Hoy me he levantado Dando un salto mortal Me he quitado en mi cama Sin usar las manos Dando bolteretas He llegado al baño Le he dado buenos días A mis padres y hermanos Porque hoy Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro El ferrocarril Que me llevará Al sur Ya estos fierros Van andando Y mi corazón Está saltando Porque me llevan A las tierras Donde al fin Podré de nuevo Respirar Adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando aquí Donde es que estoy Y voy Dentro Donde es que voy Feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa Estar solito Porque me llevan A las tierras Donde al fin Podré de nuevo Respirar Adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar Adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas Pobre Voy viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y viajando en este tren En este tren Jesús Y no me digas Pobre Pobre Voy viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren En el sur DJ Luigi ¡Gracias!